El amor te duele Dicen que te vieron caminando sola Viníndole a la luna que te dé consuelo De forma que intenta ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora te asusta que esta fuerte celo Y ella tiene que regresar Pero no se lo merece Pero fuiste tu quien se marcho Cuando me necesite tu beso Fuiste tu quien se alejo Y me dijiste que no había regreso Fuiste tu quien se marcho Cuando me necesite tu beso Fuiste tu quien se alejo Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele